Hola que tal amigos, yo soy Keiner Torres, bienvenidos a mi canal Y les doy la bienvenida también a todas las personas que ven mis videos por primera vez Y los invito a que se suscriban a este canal para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo Y así puedan aprender a tocar acordeón de la mejor manera Muy bien, en el día de hoy vamos a trabajar una canción que está muy de moda por estos tiempos Y aparte de eso es una canción también muy bonita que tiene una letra hermosa Y más especial aún para dedicar a nuestras madres Y que como dice su letra, aunque todas las personas nos den la espalda Ellas siempre van a estar ahí apoyándonos De paso también quería comentarles que en el Instagram de la Academia Arroba Vallenato Master, publiqué los ganadores del concurso Que se ganaron en el acordeón de juguete, el cuadro y el tutorial a su gusto que se encuentra en la página Así que si no lo han visto, allá en la página pueden ver y de paso síganla Y por supuesto a mí también en mi cuenta personal Así que no siendo más, vamos con el video Muy bien, vamos a realizar este tutorial en la hilera de la mitad La nota de este acordeón 5 letras quiere decir el tono de mi bemol Vamos a ubicar estos dos botones con estos dos dedos, el anular y el meñique Presionando ambos al mismo tiempo una nota larga abriendo Les explico, esta nota es un preparativo Quiere decir, en este acordeón 5 letras Esta nota equivale al acorde de 2 sostenido Pero en este caso lo vamos a hacer con su octava más aguda Y sin esta nota de la mitad No son las notas originales de la canción Ya que esta canción fue grabada en fa sostenido Quiere decir, en un acordeón como este Pero en vez de tener en la hilera de afuera Si bemol como este, tenía 2 sostenido En la mitad, en vez de tener mi bemol como este Tiene fa sostenido Y en la hilera de adentro, en vez de tener la bemol así como este Tiene si Por ende, todos los acordes cambian Quiere decir, si vamos a hacer esta nota En ese acordeón No se va a llamar 2 sostenido Ya va a tener otro nombre Y es muy importante que ubiquen estos dos botones bien Ya saben que es De abajo hacia arriba el tercer botón de la hilera de adentro Y de abajo hacia arriba el quinto botón de la hilera de la mitad Hago esta aclaración ya que he visto a muchas personas Que en vez de hacer esta nota Hacen la misma posición pero aquí arriba Abriendo Y ojo que esa no es la nota Ya que si lo hacemos aquí arriba abriendo Ya eso no es un preparativo No es 2 sostenido Sino que es una quinta Y en la canción no se está haciendo esta quinta Sino el preparativo Que es aquí abajo Muy bien, una vez realizada esa nota larga Pasamos a ubicar la primera nota de la escala por sextas Y hacemos un golpe firme Quiere decir que queda Ahora, aquí mismo donde estamos Vamos a ubicar el botón de la mitad Y vamos a repetirlo cerrando 5 veces Pueden al principio contarlas y luego ya lo pueden ir haciendo mentalmente Y luego volvemos a los dos botones que teníamos inicialmente También cerrando Luego con el dedo meñique vamos a pasar a este botón que está aquí al lado Solo Y volvemos otra vez a esta nota Todo cerrando Repitiéndola dos veces Quiere decir que queda Vieron que estas dos veces están pausadas Una vez estemos ahí Vamos a repetir aquí mismo cerrando 4 veces Ahora subimos el dedo índice Y abriendo vamos a repetir 3 veces Y ahora vamos a hacer lo contrario Aquí mismo donde estamos abriendo Vamos a repetir 4 veces Y bajamos el dedo índice Y ahora cerrando vamos a hacer solamente 3 Y hasta el momento iríamos Una vez estando aquí vamos otra vez a presionar cerrando Ahora subimos el índice abriendo Y ahora vamos a ubicar el dedo medio en el cuarto botón de la hilera de adentro Y cerrando vamos a terminar aquí Quiere decir Y ya quedaría Una vez estemos aquí vamos a presionar solamente el botón de arriba cerrando Y luego volvemos a la posición inicial Y repetimos 4 veces cerrando Quiere decir Luego pasamos aquí cerrando 3 veces Y ya quedaría Y ahora atención a la nota que vamos a presionar Vamos a ubicar el cuarto botón de la hilera de adentro Luego el que está aquí inmediatamente abajo con el dedo anular Y con el dedo meñique ubicamos el cuarto botón de abajo hacia arriba de la hilera de adentro Y una vez teniendo ubicada esta posición vamos a hacerla cerrando Ahora solamente subimos el dedo índice y vamos a hacerla abriendo Volvemos a bajarlo cerrando Quiere decir que vamos a hacer Quiere decir que vamos a hacer Luego volvemos arriba y vamos a repetirla abriendo 3 veces Yo sé que al principio se les va a dificultar un poco hacer esta nota Porque tenemos que involucrar estos 3 dedos Pero con práctica sé que lo van a poder ir logrando Y hasta el momento iría Ahora volvemos aquí abajo cerrando una sola nota Volvemos arriba nuevamente abriendo Pasamos a la cuarta nota de la escala por terceras Abriendo Y cerramos ahí mismo Quiere decir que queda Si no sabes a qué me refiero cuando digo terceras, cuartas, quintas Es porque sin duda te hace falta aprender las escalas Una vez terminemos esa parte vamos a ubicar estos dos botones Ten en cuenta que la posición es al revés de como empezamos Recuerda que la introducción empieza con estos dos botones aquí Y esta nota que vamos a hacer es al contrario Volteando los dedos Vamos a hacer el siguiente efecto De estos dos botones el botón de arriba solamente lo vamos a medio presionar Enfocándonos en el botón de abajo abriendo Quiere decir Como ves este solo lo vamos a medio presionar Volvemos arriba solamente todo abriendo Y volvemos abajo Quiere decir Luego vamos a bajar ambos dedos Y vamos a hacer el mismo movimiento exactamente también abriendo Y ahora aquí mismo donde terminamos vamos a cerrar Quiere decir También tienes que tener en cuenta que todo va de seguido Quiere decir inmediatamente termines este pasas al de abajo Esto con el fin de que no dejes espacio entre cada uno Debe ir de seguido Y ahí entonces estaríamos terminando la introducción de la canción Que desde el principio hasta este punto todo de seguido Y a una velocidad más considerable ya quedaría Y ya dándole un poco más de forma con bajos y todo El resultado final ya sería Y ahí entonces estaríamos terminando nuestro tutorial Espero de verdad que les haya gustado este video Que se lo hayan podido aprender muy bien Yo sé que siempre hay muchas personas que me preguntan Que por qué no subo las canciones completas Y bueno este también es mi trabajo Así que todas las canciones completas las pueden adquirir en la página web Donde van a encontrar sus acompañamientos Puentes y finales Incluso también hay unos tutoriales que explican las canciones Tanto con pitos como con bajos Así que esta es mi forma de ayudarlos Porque obviamente todo el contenido que ven aquí en YouTube es gratis Pero las personas que quieran ir más allá Que quieran aprender muchas más cosas De hecho aprender todo el contenido completo Pueden empezar el curso en mi academia Y con gusto los estaré atendiendo Así que vayan a darle like al video si les gustó Compártalo con sus amigos para así poder llegar a muchas más personas Y suscríbete si no estás suscrito Por aquí te dejo el botón para que puedas hacerlo Solamente es darle click, entrar y suscribirte Y no siendo más Nos vemos en una próxima ocasión ¡Súntalo!